¡Hola, compañerísimo Trader! ¡Muy buen día! ¿Cómo están? Hoy con una feliz noticia. ¡Lo logramos! Patrimonio 100 dólares. Estamos tocando el reto 20 a 100 en sintéticos. Lo hemos logrado. Hemos pasado la cuenta en menos de nada. O sea, fue muy, muy rápido. Si lo vemos como tal, fue desde el 13. Desde el 13 de agosto a hoy, que fue que se hizo el depósito grande de los 16 dólares más los 4 que ya habíamos ganado. O sea, son 20 dólares. Pueden ver, no hay más. Esas comisiones, pues yo creo que entre todas hacen un dólar. Eso es absurdo porque eso no paga nada. Pero miren la cantidad de órdenes que se desarrollaron para lograrlo. ¿Sí? Tepestocados, todo dado, pérdidas como siempre. Es normal dentro de esto, pero lo logramos ya llegando a los 79, ganancia acá. Y flotando estamos sobre los 100. O sea, señores, si se puede, con un solo par lo hemos hecho, volátil y 75 y el crash que le encontramos, el movimiento a largo plazo, que es brutal, que eso va para arriba, que huele. Entonces, pues no me queda más que compartir esta alegría con ustedes. Yo sé que es muy poco capital. Yo sé que es muy pequeña la cuenta, pero es un objetivo logrado. Es un objetivo y yo creo que el trading está basado en objetivos. Logramos el primero. Ahora vamos a doblar estos 100 para llegar a 200 y retirar 100 y quedar ya con ganancias. Y con una cuenta completamente operativa. Mi objetivo con esta cuenta es llevarla a los 10 mil dólares. En algún momento lo vamos a lograr, pero sí se puede, compañeros. Entonces, solo haciendo acción del precio, tendencia y estructura, estamos haciendo maravillas con esto. Cambiamos la forma de ver el trading. Mis estudiantes, ya algunos lograron pasar sus fondeadas, sus demos. Algunos están en demo, otros están en real. El mismo lo dice, prueba de FTMO en demo. Mira, pasaban 7 días. O sea, ya lo están logrando. Estos son las ganancias de cada uno en el día. Ya está. Este señor está a punto de también llegar a 100 dólares con una cuenta de 50. O sea, ya está a punto de doblarla. Están trabajando, están juiciosos. Miren esas ganancias que publicamos todos los días. No las publico yo solo. Todo está funcionando muy bien y nos está llenando. Lo más bacano, no estamos metiendo riesgo a la cuenta. Son riesgos muy pequeñitos, no arriesgamos mucho y espero tenerlos pronto en el grupo y operar en vivo. Todos los días estamos operando, hasta los domingos ahora. Ya los sintéticos nos permiten eso. Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo, con Ángela, la administradora del grupo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.